¿Por dónde seguía nuestra aventura? Si eso está ya en la bandera, es que ya está listo. Espera. Ah, pero aquí me dejó otro camino. A ver. ¡No! Bueno, ya veré las otras rutas. Porque me he equivocado. ¡Frontera árida! Vamos a ver qué hay por aquí. A ver. ¡Fua! ¡Qué súper cierto! ¡El viaje continúa! ¡Oh, qué tomadme, voy a ir mi caballo! ¡Bien! Y vosotros corriendo. ¿Qué opinas del amigo de la princesa Pepe? Parece un pelín con barriga, ¿no? Fue un pelín solo. Cierto. Pero seguro que es buen chico. Ferdi siempre positivo. Bueno, sigamos buscando al príncipe Pupi. Es verdad. La búsqueda continúa. No puedo respirar, porque eso no había corrido tantos. ¡Qué jicas! ¡Oh, roca narizotas! Estos son nuevos. ¡Bien! ¡Jolín! ¡Qué fuertes son! ¡A ver, yo con un ataque normal cuando le amo! ¡Buah! ¡Solo tres! ¡No revientan! ¡No revientan! ¡Son súper fuertes! ¡Qué rocosos son! ¡A ver, con mi magia! ¡A ver, la de fuego primero! ¡Buah! ¡Buah, Tewi! ¡Remívenos! ¡Tewi! ¡Vamos, contamos contigo! ¡Y a ver, con el rayo! ¡Ven, vengan a ver! ¡Meno mal! ¡Fuah! ¡Son súper fuertes! ¡Vamos a tener que subir de nivel 8! ¡Meno mal! ¡Bien! ¡Dinero! ¡Bien! ¡Solo me gustaría saber a mí dónde estamos! ¡No peleéis! ¡Que ahora os doy de comer! ¡Venga, que la comida quita todos los males! ¡No peleéis! ¡Debo ser punta! ¡Ya no van a ser amiguis! ¡Han roto! ¡Ya no son amiguis! Bueno, ahora cuando les dé de comer se les pasa. Como no se os pase, os quito del grupo, ¿eh? ¡Os troperéis! Eh, ¿podemos ir por arriba hacia el testoro o por abajo? Eh... No sé, por resto, ¿no? ¿Cómo os peleéis? En mi grupo no quiero dramas, ¿eh? ¿Avisas estáis? De verdad. Está chato. ¿Ya cómo fue que no se pelea? ¿Me hacían pegar? ¡No, otra roca, no! ¡Eso es súper chunga! ¡Ese va! ¡Chum! ¡No lo hemos restaurado! Claro, como ya no es amiga de Lore, se tiene que hacer más amiguis de Ferdito. Tiene sentido en este puesto. Bueno, la Lore con su plátano es feliz. ¡Habla de fuego! ¡Mapo! ¡Oh, maravilla! ¡Vente! ¡No sé que nos machaque! ¡Que me muero! ¡Tewi, defiéndeme! ¡Tewi! ¿Vas a ser amor? Sí, a ver si juntos estás con Ferdy. ¡Ah, se acabó el pique! ¡Bien! ¡Me he muerto! ¡Otra vez! ¡Ewe! ¡Revívenme! A ver, un boca a boca también lo sé. ¡No, no, no! Vale, para la próxima. ¡Bien! ¡Bien! ¡Me quiere más! ¡Bien! ¡Mira el caballo que ojos de celos tiene! ¡No, y veo! ¡Toma, toma! ¡Colegui! ¡Venga, sí! ¡Pero vamos a cargarnos a los bichos! ¡Bien! ¡Hora de fútbol! ¡Yo me me peco! ¡Ferdy, que me matan! ¡Dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Reviéntale la fútbol! ¡Bien! ¡Aquí no pasa! ¡Meno cuando se les escapan las víctimas! ¡Vistos! ¡Que se muere Ferdy! ¡Hombre, milagro! ¡Si el caballo va a hacer algo! ¡Vamos! ¡Venga, este es el viejo! ¡Qué está pasando! ¡Eh! ¡Qué está pasando! ¿Por qué no se mueren? ¡Pero mal! ¡Platadito Ferdy! ¡Y para el obre! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Que son dos topos roñosos! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Pero si no les queda que son enemigas! ¡Vamos! 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 ¡Voy al topo con las piedras! ¡Toma! ¡Así me gusta equipo! ¡Ha costado, pero lo hemos conseguido! ¡Equipo unido! ¡Jugamos! ¡Será vencido! ¡Va! ¡Subimos de nivel! ¡Bien! ¡Que nos hace matar más fuerza! ¡Y más comida! ¡Venga! ¡Que ahora todos los males se pasan! ¡Me voy a dar una merienda! ¡Unas meriendas! ¡Un cofre! ¡Leto! ¡Un momento de aquí! ¡A jugar a la máquina! ¡A ver qué nos toca! ¡Uh! ¡Bien! ¡Medalla! ¡Hemos hecho logro! ¡Toma! ¡Y es la hora de dormir! ¡Yo también estoy cansado! ¡Oh! ¡Lore parece estar bloqueada con Tegui! ¡Ay! ¡El mejor modo de que resuelvan sus diferencias es que compartan habitación! ¡Eso les ayudará a calmarse y a que hagan las paces rápidamente! ¡Pues Lore! ¡Yo qué quieres que te diga! ¡Pero es que te va a tocar! ¡Tira! ¡Ahora! ¡A hacer las paces! ¿Y esto? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasa caballo celoso? ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame. ¡Uy! ¡Que la vamos a pillar! ¡Muello! ¡Eso es muy yo! ¡Sí! ¡Muello! ¡Para buscar un cepillo en un pajar! ¡Lo he encontrado! ¡Toma! ¡Si es que soy el mejor! ¡Perdiendo cosas! ¡Encontrando cosas! ¡Si es que soy el mejor! ¡Me quiere más! ¡Me quiere más! ¡No he aprendido nada nuevo! ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Eh! ¡Vale! ¡Venga! ¡Pues! 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 ¡Pues recreativo! ¡O la ropa o el billete vacacional de lujo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué me sale! ¡Ropa o billete! ¡Ropa o billete! ¡Ropa o billete! ¡Ropa o billete! ¡No por uno! ¡Jolí! ¡Un caramelo roñoso! ¡Sí! ¡Lo juego otra vez! ¡A ver! ¡Venga! ¡Ropa o billete! 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 ¡Meno mal! ¡Vale! ¡El billete! ¡Qué guay! ¡Y! ¡Te llevas un par de billetes de vacacionales de lujo! ¡Bien! ¡Jolí! Pues yo me quiero y yo obviamente a ver vosotros os habéis peleado así que tenéis que resolver vuestras cosas así que no hay nadie con quien puedas disfrutar del viaje pero ¿cómo que no? ¿Que los he vendido? y me han dado pasta a ver que me encanta la pasta pero ¿por qué no me puedo ir con nadie? ¡Si tengo amigos! ¡Hasta un caballo tengo! ¡Jolí! ¡Cómo me timan! ¡Cómo me timan! ¡Venga! A ver si me sale la ropa ¡Eh! ¡Tiquiti! ¡Tiquiti! ¡Oh! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Quiero ver la ropa! ¡A ver qué es! ¡A ver qué es! ¡A ver qué! ¡Eh! ¡No! ¡Jolín! ¡Otro caramelo! ¡Ofu! Me están timando ya mucho, eh Venga, la última ¡Jolín, que yo quiero la copa! ¡Vamos, estoy cruzando los muñoncitos! Un poquito más, un poquito ¡Para, para, 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 para! ¡Toma! ¡Toma, toma! Vale, ¿qué me he llevado? ¡Un atuendo escalada! Ah, pues ¿para quién es? ¿Para Lore que es ladrón o qué? ¡Ah, yo puedo a quien quiera! ¡Ah, qué guay! Voy a vender Pues como no lo tengo A ver... No, Ferdi que va muy mono de Fresi Eh, a la Lore Yo creo que le va a quedar bien Porque Tegu lleva el suyo de maga Bueno, de sacerdotista o lo que sea Venga, a la Lore, a ver A ver si le sube el ánimo Oye, pues está guay, a ver ¿Qué color le pega con el pedazo? Oye, pues a mí el azul me gusta A ver Pone el rojo también porque pega con los calcetines O con las botas o lo que sea eso Venga, el rojo ¡Toma, encima le sube la defensa un montón! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya está! ¿No? Que me habéis timado con las vacaciones Yo que ya estaba todo emocionado Que me ibas de vacaciones Y me decís que no me puedo ir ¡Bien, bien, bien! Y ahora, a meretar ¡Es la hora de la merienda! Al azar ¡Toma, me ha tocado el helado! ¿Quién? Un fuerte se ha emocionado que le ha tocado Y bueno, le sube el ataque, bien Venga, vamos, más, 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 más ¡Bien! ¡Me vuelve a gustar! ¡Uy, ha estado no! Con azar luego se pelean Pero no es mi culpa Ha sido el azar Y... Vamos, cabrón Solo quería comer esta Y a los demás están hinchados Jolía Que estuviera ese régimen Bueno, pues ya está Todos saciados ¡Vámonos! Continuamos con la aventura ¿Y esto qué quieren? Continuamos con la aventura ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver ¿Nos gastamos unos cuantos grass Para ver qué queremos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! A ver Quiere una túnica de lino Bueno, como no me he comprado nunca nada No me gusta Es horrible Pero como tengo dinero ¡Fua! Me sube la defensa ¡Bien! Venga Me la compro A ver Es horrible Es super mega horrible ¡Oh, yo, yo! ¿En qué cosa más? ¡Fea! ¿Y qué tenés que ir así Toda la partida Hasta que me compre otra cosa? ¡Oh, fua! ¡No, fua! Yo no le pongo yo a esto ¡Fua! ¡Ele es el menos feo! ¡El verde! ¡Jolín! Este es horrible Este es horrible Este es horrible Este es horrible Adelante ¡Bien! ¡Venga, verde! Le voy a poner Que no se diga ¡Jolín! Parezco un pobre ¡Qué cosa más fea! Vale, a ver Ferdy, ¿qué quiere? ¿Qué es eso? Bueno, vale una pasta Pero le sube mucho la defensa Y Ferdy va a hacerte un deseo Realidad ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Por favor, que se la ponga ya ¡Que se la ponga ya! ¡Vamos! ¡Equipada! ¡Toma! ¡Qué bien! Le pega con el helado Es del mismo color Vale, ¿estas que quieren ahora? Sí, seguro que quieren esto Para zurrarse ¡Venga, Aldo! Lo voy a comprar Venga, no lloréis Estoy generoso Venga, equipar Y Tegui quiere Una... Un bastón de estos Bastón piruleta ¡Hala, qué guay! ¡Jo! ¡Mola! Y mola bastante ¿Por qué mi traje es lo más pectoso que hay? No vale ¡Qué tomo! Este juego siempre me tima ¡Hala! Ya estamos todos ready A ver si así ¡Hala! Que no le doy equipar ¿Soy tan tonto que no le doy equipar? Vale, ya está Ya se la he puesto Que soy tan tonto Que no se la había puesto Pero ya está Solucionado Cero dramas Y ahora sí ¡Nos vamos! ¡Jolín! ¡Vantos guapos! Pero yo Que parezco un pobre En fin ¡Toma! ¡Otra medalla! Muy bien Más medallas Bien, bien, bien O sea que lo estoy haciendo Requete bien Perfecto Una cosa ahí está De oro El bicho este ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Niopi, iopi! Vamos a por los iopis ¡Vamos, colegas! A por los iopis A entrenar a vuestros nuevos atuertos Y vuestras nuevas armas ¡Venga! ¡Se me cargan a la Lore ya De una! Vamos ¡Vamos! Está bien Tiene un montón, ¿verdad? Está cabreada Lore, no te enfades Pero no te ha pasado nada No te enfades Tiene siempre enfadada Menos mal que está Ferdy Para poner paz Yamos Bien, gracias, gracias Vamos Otra una de fuego Bien, pero ¿qué le pasa a yo aquí este? Muérete ya Rayo ¿Qué es el rayo de esto? Vamos a apoyarme Exacto, vamos Un super ataque combinado Para mi más poder ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué super ataque! ¡Mua! La toque combinamos con un montón Bien, 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 bien Bien, bien Vale Podría haber sido yo del caballo Pero... Vale ¡Toma! ¡Manda humil! ¡Ah! ¿Por qué estos bichos Cuando te los cargas Te dan más money o qué? Yo que sé que estoy parado En algún momento Tengo que abrir las truas Bien, Lore No me seas quejiga Bueno, vamos a seguir por arriba Porque así lo guardaré Todos por abajo Y no me liaré Espero Ay, que me caigo ¿Por qué? ¿Por qué me he tropezado? ¿Quién te va a ayudar? Pues yo que sé Pues Fer mismo Que siempre me ayuda Las luchas están cabreadas Seguro que me ayudan Y me hacen algo Gracias, Fer Si no tengo nariz ¿Cómo me traes mocos? De verdad Esto va a ser Rayo contra rayo Se quedará Arrayada ¿Qué? Bueno, un ataque combinado Bien, bien Me gusta, me gusta Bien, tengo que no te mueras Bien, ha sido rápido No nos hemos quitado Encima Muy rápido Así me gusta Seguimos Que tenemos que encontrar Al príncipe este, ¿no? Que es una montaña muy alta Ya estás cansado Estoy seguro que hay una pasada por aquí Bueno, pues nada Sorprende a Lore con tus artes Para subir la montaña Sí Llévame Llévame Sí 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 quiero Sí quiero Lory, pero lo he dicho yo primero O sea, me lo he ofrecido Lo he ofrecido primero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Oh, qué timo No me habéis subido a Cocoleta Está muy sucio Venga, vamos Otro malo Maloso Luego, preparo de madera Estas piedras son muy duras Venga, vamos Vamos a los rayos Bueno, de rebote Bien, está la piedra Bien Gracias por tu apoyo Bien, debo Y así me gusta Que te cures Y que ahora Endiñes Fuerte Muy bien, Ferdy Con ese baile Los vas a escambilar a todos Ouch Pues porque yo lo valgo Toma, equipo a la piedra Ya Venga, vamos equipo ¿Qué podemos? Vamos Que el príncipe Tiene que estar cerca Vamos Un rayo Un rayo fuerte Así Venga, que ya solo quedan las Golingas Ferdy No mueras Han matado a Ferdy Bueno, los demás tenemos vida ¿No? Venga, vamos con el rayo Venga, vamos De la piedra Bien Venga, chicas Nosotros podéis cargar A ese Y yo no vine A ver A ese bien Me gusta Me gusta Qué pedazo de equipo Vamos Bien Madre mía Ha sido un combate duro ¿Eh? Cofre Bien Más, más, más Bueno Pues hemos llegado a la posada Y el príncipe No ha aparecido Por ninguna parte Hombre, han hecho las paces Bien Ya era hora Y no peleéis más Hay que ir en paz Que somos un equipazo Y los equipos ¡Oh! ¡River 5! Con el caballo Siesta equina ¡Ay! Me puedo echar la siesta ¡Toma! Como me gusta Si es que sabía yo Que me tenía que hacer Superamigui de mi eponi Si es que lo sabía Oh, míranos Que majos somos ¿Ve? ¿Qué pasa aquí? ¿Que tú me vas a innotizar a mí? ¿Eso digo yo? Espérate ¿El caballo habla? ¿El caballo habla? Ah, tampoco hacía falta Que me innotizaras Para dormirme También te lo digo Que no, que no, que no Que el caballo habla Yo no lo he soñado Lo hemos visto todo Que hay testigos ¿Ya está? ¿Todo listo? ¿Tú qué quieres comer? ¿De verdad ¿Qué queréis comer? ¿Ya otra vez? ¡Pasáis la vida comiendo, colega! Fue encima Porque me valoro indigestión Nadie quiere más Fuera Venga Oh, este traje sí que me gusta Si lo llevo a saber O me compro el otro Lo quiero Lo quiero Lo quiero Sí, sí, sí Que quiero Sí que quiero A ver Pero que yo quería el traje ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me estiman? ¿Tú qué quieres? ¡Hala, qué guay! Venga, te lo compro Jolín, ¿por qué siempre me estiman este juego a mí? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Jolín A mí no se puede jugar Bueno, no tengo esa guay A mí me trollea Sí, hay que parar No me equivoco No te quejarás, FF A ver ¿Tú ahora qué quieres? ¿Este? Ay, de verdad Me vais a llevar a la ruina, eh Todo día pidiendo Pidiendo, pidiendo Y luego para uno ¿Qué pido yo? ¿Qué? ¿Que te dan un caramelo? ¿Pero esto qué es? Bueno, al menos no he sido El único estafado ¿Tú qué quieres? No te voy a comprar un plátano ¿Ya no quiero ir? ¿Ya está? ¿Ya no me puedo comprar más trajes? Jolín ¿Qué rollo? De verdad ¿Qué, qué, 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 qué? Asco de gente Pues nos vamos Ala, tú no querías comer ¿Ahora tenéis hambre? De verdad Bueno, chavales Después de que Nos han timado Como chinos Pues Nos despedimos Y en el próximo capítulo Pues a ver si contamos al príncipe ¡Ea! Hasta luego ¡Ostras, espantanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal? Mío, mío, mío Y solo mío Tengo mis minions Ayudando a veces Que ellos tienen deditos Y yo solo muñones Pero el prota soy yo Y solo yo ¡Muajaja! Y mientras os suscribís a mi canal Podéis ver este vídeo Y este Porque yo os lo sugiero Que molan ¡Yeah! ¡Muajajaja!